¿Qué es la cumbre? La verdad que esta cumbre ha marcado un hito en la historia del petróleo en Colombia. La celebración de los primeros 100 años de la industria del petróleo y gas en nuestro país ha sido una celebración muy exitosa, con una participación muy abundante de empresarios, de compañías, de personas de la industria. Fueron más de 3.095 personas inscritas. Yo creo que esto sí es un éxito muy importante. De manera que quiero felicitar a los organizadores, a los gremios de la industria petrolera que se unieron para este evento. Ojalá nos sigamos uniendo todos para hacer eventos de esta magnitud. Y desde aquí se pudo ver el renacer de la industria petrolera. Creo que ese es el compromiso que nosotros tenemos a partir de este momento, reactivar la industria petrolera y sobre todo con este evento que fue de la mayor importancia para el país y para la región, es decir, para toda Sudamérica.